bueno pues bueno que en estos cuatro días o tres pues depende nosotros nosotros deberíamos de poder describir los estados coherentes de la luz que son los estados más clásicos que no pueden encontrar en la literatura también les voy a enseñar los estados coherentes del spin solamente los estados coherentes de la luz y uno del spin cumplen con la misma propiedad ¿cierto? y en conjunto con lo que estamos viendo en el curso de topología que es dinámica cuántica en el régimen perturbativo deberíamos de poder describir lo que es una emisión coherente y una emisión incoherente ¿cierto? entonces con cierta facilidad bueno entonces vamos a comenzar entonces para recorrer ese camino digamos que nosotros podemos recordar let's recall segundo that the dynamics of an operator in quantum mechanics is given by la dinámica de un operator mecánica cuántica nosotros la podemos hallar con la ecuación ih barra derivada del operador con respecto al tiempo y esto sería una operación de conmutación entre el operador y el hamiltoniano ¿cierto? con esta simple ecuación yo puedo hallar la dinámica de un operador en el régimen cuántico entonces nosotros ya vimos que la dinámica de un operador simplemente me está especificando cómo cambia el operador en el tiempo y eso me puede especificar cómo cambia el sistema en el tiempo digamos en una determinada situación ¿cierto? entonces clásicamente clásicamente we use Poison's Bracket vemos que nosotros tenemos clásicamente un análogo a este que tenemos acá es que la derivada de un observable pero llamémoslo en este caso para el mundo clásico llamémoslo O que depende de la posición y del momentum ¿cierto? y esto es el bracket de Poison que lo escribimos así entre el observable que depende de Q,P y el hamiltoniano que no es un operador porque estamos en el mundo clásico que depende de Q,P ¿cierto? muy bien entonces where the Poison's Bracket is given by entonces esto lo vamos a ver en el curso de mecánica que ahí está Juan Esteban también y el bracket de Poison es una operación entre dos funciones de variables de fase pueden ser por ejemplo a de Q,P y b de Q,P estas son dos funciones de variables de fase ¿cierto? esto sería la suma como ustedes saben el espacio de fase ¿cómo es el espacio de fase? bueno entonces acá voy a colocar face space face space que hay en el face space hay un conjunto de coordenadas Q1 Q2 hasta Qm estas son las coordenadas de m partículas y los momentum de m partículas ¿cierto? muy bien entonces acá para yo evaluar esta operación necesito lo siguiente para yo evaluar esta operación necesito sumar sobre desde e y y igual a uno ah bueno digamos que yo quiero que sea consistente poner yo debería de poner esto sería P 3N P3N no simplemente PN porque ya estoy considerando el carácter vectorial de cada una de las coordenadas y de los momentum y haga N mayúscula entonces tengo N partículas con N posiciones ¿cierto? y sus N momentos entonces la dimensión de este espacio de fase sería igual a 6N entonces digamos algo importante entonces acá lo que yo debo hacer es que debo sumar desde M igual a 1 hasta 3N grados de libertad esto sería la derivada de A de Q coma P con respecto ¿cierto? AQM por la derivada de B de Q coma P con respecto a PM ¿cierto? menos la derivada de A de Q coma P con respecto a PM por la derivada de B de Q coma P con respecto a Q este es el bracket de Poisson bueno el bracket de Poisson es el generador de la dinámica clásica y el conmutador digamos también puedo escribir que es el conmutador entonces here the commutator between operators x and y is given by entonces este conmutador yo lo puedo escribir de esta forma entonces el conmutador entre el operador x y y es igual a x por y menos y por x hay otra operación relativamente parecida al conmutador en mecánica cuántica entonces en mecánica cuántica no que se escribe exactamente igual al bracket de Poisson pero no es el bracket de Poisson se llama un anti-commutator and and anti-commutator is given un anticonmutador en mecánica cuántica se escribe así exactamente como el bracket de Poisson pero no es un bracket de Poisson es un anticonmutador y digamos nosotros en este momento estamos como un poco biches para hablar de anticonmutadores pero los anticonmutadores aparecen esencialmente con un tipo de álgebras en mecánica cuántica que se llaman las álgebras de Clifford se llaman Clifford Algebras nosotros en nuestra sesión del día sábado vamos a ver esto vamos a ver las álgebras de Clifford en relación a la ecuación de Dirac por ejemplo bueno muy bien entonces why esto porque es importante entonces why is all of this interesting speaking about the harmonic oscillator bueno la respuesta la respuesta a esta pregunta es muy básica es que el oscilador armónico si yo evalúo su dinámica cuántica con esta expresión y si yo evalúo su dinámica perdón si si yo evalúo su dinámica clásica con esta expresión la dinámica clásica y la dinámica cuántica los osciladores armónicos son las mismas entonces eso eso es un dato no menor entonces the harmonic oscillator es un físico system which evolves which evolves identically classically and quantum quantum mechanics su evolución temporal clásicamente y cuánticamente es la misma siempre cuando nosotros estemos en donde en el ground state en el estado fundamental del oscilador ¿cierto? si nosotros estamos en el estado fundamental del oscilador él va a evolucionar tal cual como evoluciona los sistemas clásicos ¿cierto? entonces bueno esta es una propiedad importante del oscilador armónico que nosotros vamos a querer explorar ¿cierto? por lo tanto el estado fundamental del oscilador armónico es el estado más clásico posible y lo que yo quiero uno de los objetivos de esta serie de charlas se las estoy dando a Juan Esteban para un proyecto que él tiene uno de los objetivos para los que pues van a atender estas estas charlas es el siguiente es reconocer e identificar los el estado fundamental del oscilador armónico como el estado más clásico posible ¿cierto? entonces acá yo voy a colocar este statement statement afirmación de oscilador es the more classical state esto es un statement importante pero igual nosotros de pronto nos queda la pregunta what is that mean pero aquí tiene sentido lo que yo acabo de decir what is a classical state in the context of quantum mechanics ¿qué significará eso? bueno digamos que no sé si el estado clásico es el más clásico posible o el menos cuántico pues entonces este es un aspecto importante y resulta que lo que nosotros vamos a descubrir es que responder estas preguntas responder estas preguntas es básicamente una ruta directa hacia la óptica cuántica todos los libros de óptica cuántica digamos medianamente decentes comienzan respondiendo estas preguntas ¿cierto? entonces esas son las preguntas que responden los primeros capítulos de un libro de óptica cuántica yo aquí tengo un un ejército de libros de óptica cuántica yo les puedo digamos recomendar varios de los que tengo ahí de pronto para Juan Esteban yo recomendaría el libro de Gary y Knight como podemos comenzar entonces ahorita se los muestro y necesitamos responder estas preguntas ¿cierto? entonces antes de comenzar a hablar de la evolución cuántica de sistemas que sean relativamente parecidos a sistemas clásicos eso es lo que nosotros quisiéramos saber y después quisiéramos hacer una prueba quisiéramos hacer una prueba ¿cierto? de cómo hacemos nosotros para probar que un sistema cuántico tiene la evolución más clásica posible hay una forma axiomáticamente hablando de probar eso entonces por el momento lo que yo voy a hacer es lo siguiente entonces ¿por qué? voy a hacer otra pregunta ¿por qué? 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 de Harmonic Oscillator nosotros ¿por qué siquiera nos molestamos en estudiar el oscilador armónico? ¿cierto? o sea ¿por qué no estudiar otra cosa en vez de estudiar el condenado oscilador armónico? te va a dar varias razones ¿cierto? razones importantes la primera razón yo voy a enumerar las razones según la importancia de esas razones en esta serie de charlas que tenemos nosotros para Monisteo ¿cierto? entonces para nosotros en este momento la razón más importante es que el oscilador armónico la energía del oscilador armónico es geométricamente isomorfa con la energía del campo electromagnético entonces de energy el oscilador es geometrically isomorphous with the energy with the energy of the electromagnetic field esto que significa esto porque es importante esto significa que si yo tengo la posibilidad de describir cuánticamente un oscilador armónico también voy a tener la posibilidad de describir cuánticamente el campo electromagnético ergo la luz ¿cierto? entonces la energía del oscilador armónico es igual a p al cuadrado clásicamente hablando sobre 2m más un medio de m omega al cuadrado ¿cierto? por el desplazamiento del oscilador al cuadrado esto resulta ser geométricamente isomorfo esta vaina resulta ser geométricamente isomorfa con la energía del campo electromagnético entonces la energía del campo electromagnético es un medio de épsilon sub cero que multiplica a la magnitud del campo al cuadrado más 1 sobre 2m sub cero por la magnitud de la inducción al cuadrado entonces ustedes pueden ver que estas dos energías digamos tienen se podría establecer como una analogía o como una dualidad entre p, x y e, b ¿cierto? entonces face space análisis entonces en el análisis del espacio de fase yo puedo analizar el espacio de fase del oscilador armónico analizando que pasa cuando cambio p, x ¿cierto? ¿qué tipo de trayectoria se me van a formar acá? para un oscilador armónico si yo hago este análisis en el espacio de fase para un oscilador armónico yo voy a tener como algo así entonces van a ser los puntos que van a describir entonces van a ser los puntos que van a describir x, p ¿cierto? bueno, muy bien y para el caso del campo electromagnético entonces for the electromagnetic field for the electromagnetic field entonces nosotros vamos a tener un análisis relativamente parecido para el caso del campo electromagnético yo puedo construir un espacio de fase como de esta forma esto sería E y esto sería B y realmente esto sería un face space for light porque la luz es un campo electromagnético como conclusión como conclusión as a conclusion if I can derive a quantum theory for the harmonic oscillator ¿cierto? in the same way in the very same way I can derive a quantum theory for light ¿eso que significa la teoría cuántica de la luz no es otra cosa que la aplicación del oscilador armónico a la cuantización del campo electromagnético yo voy a escribir eso acá ¿cuántum theory of light? ¿qué es la teoría cuántica de la luz? la teoría cuántica de la luz is the application o más bien coloquemos así is the consideration that the light is a set is a set of one ties harmonic oscillators entonces la teoría cuántica de la luz es la consideración de que la luz es un conjunto de osciladores armónicos cuantizados entonces priority to quantize the harmonic oscillators ya me siento lo suficientemente comprometido enseñándole a un grupo de físicos jóvenes de octavo semestre de electrodinámica cuántica pero enseñarle a un joven de octavo o noveno semestre de ingeniería electrónica electrodinámica cuántica esa es la vaina más irresponsable que he hecho yo en mi vida entonces espero que esto salga bien ¿sí o no? entonces otra razón para que estudiamos entonces es una razón importante para estudiar el campo para estudiar el oscilador armónico cuántico ¿cierto? y nosotros vamos a poder cuando nosotros hablamos del estado más clásico del oscilador armónico realmente eso nos sirve para hablar del estado más clásico de la luz también ese va a ser el estado coherente entonces el libro de mañana les voy a leer un apartado un apartado libro de Skully y de Subari donde Skully y Subari preguntan en el libro es un libro de óptica cuántica el libro más conocido del mundo de óptica cuántica ¿cierto? de lejos ellos preguntan ¿qué es coherente sobre los estados coherentes? porque nosotros en mecánica cuántica entendemos lo coherente como una cosa y ellos aquí la entienden como otra cosa diferente entonces ¿qué es coherente el estado coherente? es una pregunta que vamos a responder mañana ¿qué es coherente el estado coherente? ¿será que el estado coherente es luz coherente? realmente los estados coherentes del oscilador armónico vamos a ver que son luz clásica eso es luz clásica entonces por eso es importante estudiar el estado fundamental del oscilador armónico porque el estado fundamental del oscilador armónico que es el estado coherente va a representar en la cuantización del campo electromagnético la luz más clásica posible entonces si nosotros medimos un conjunto de fotones en el laboratorio del profesor José Alfredo tenemos un detector de fotones y comenzamos a medir los fotones número de fotones y energía número de fotones y energía y hacemos un histograma para ese número de fotones como si yo estuviera contando gente y preguntándole ¿cuánto mide? ¿170? ¿180? ¿165? ¿cierto? entonces le preguntamos a Lili ¿usted cuánto mide? ¿141? entonces bueno muy bien y hacemos un histograma eso mismo vamos a hacer con los fotones vamos a comenzar a contar fotones y le preguntamos al fotón oiga venga a esta energía ¿cuántos fotones llegaron? nosotros somos un grupo de 5 fotones somos un grupo de 10 fotones se llama conteo de fotones fotón counting y el conteo de fotones cuando yo grafico un histograma para el número de fotones si el histograma me da una distribución de poasón es un estado coherente y la luz poasoniana es luz clásica si yo quiero por ejemplo ver entrelazamiento cuántico o ver coherencia cuántica que sería emisión coherente necesito forzosamente hay ahí una confusión Juan Esteban y es en la palabra estado coherente que es la luz más clásica pero los estados coherentes no emiten luz coherente con simplemente estados coherentes se les llama así por una razón histórica entonces yo por eso creo que es muy importante poder discutir digamos estos temas pero la luz coherente es la luz cuántica que se comporta de manera subpoasoniana no poasoniana sino subpoasoniana y la luz térmica se comporta de manera superpoasoniana entonces vamos a ver qué es la estadística poasoniana la estadística subpoasoniana y la estadística superpoasoniana entonces yo creo que esta es una introducción bastante generosa en relación a lo que nos espera en los próximos días ahora voy a hacer algo acá ¿por qué otra razón estudiamos entonces el oscilador armónico? bueno porque el oscilador armónico tiene el estado fundamental que se comporta como el estado más clásico posible por otra razón muy importante y es que el oscilador armónico es una el potencial armónico es una aproximación de lujo para varios potenciales que tenemos nosotros en materia condensada y en química teórica ¿cierto? entonces the harmonic potential voy a colocar acá esta como una segunda razón the harmonic potential is a very good approximation or arbitrary potentials in condensado ¿cierto? uno uno de los uno de los potenciales más conocidos en materia condensada es aquel potencial que me permite a mí estudiar la interacción entre dos moléculas ¿cierto? entonces o entre dos átomos en una molécula entonces yo por ejemplo puedo considerar diatomic molecule si yo tengo un diatomic molecule yo me puedo preguntar ¿qué hace una molécula diatómica? ¿qué puede hacer una molécula diatómica? ¿cierto? y las diferentes cosas que puede hacer una molécula diatómica por ejemplo el gas de hidrógeno o de nitrógeno estos diferentes aspectos que puede hacer una molécula diatómica me van a decir a mí cuáles son las formas en las que esa molécula diatómica puede absorber o emitir energía ¿si o no? pues un modelo para la molécula diatómica es sin lugar a duda un modelo donde yo tengo dos masas M1 y M2 esta es la masa M2 esta puede ser la masa M1 y estos estas dos moléculas acá estos dos átomos están acoplados mediante un resorte esto es un modelo para la molécula no es que los átomos estén acoplados con un resorte como los del colchón no es un modelo ¿si o no? simplemente un modelo y entonces esta molécula puede hacer varias cosas bueno pónganme atención esta molécula puede vibrar de esta forma y esa vibración hace que la molécula absorba energía de cierta en de una forma particular esa molécula su centro de masas nosotros tenemos aquí el centro de masas molecular esta sería la coordenada del centro de masas entonces x del centro de masas sería igual a R1 más R2 dividido entre 2 muy bien el centro de masas se puede trasladar entonces también tiene la posibilidad de tener grados de libertad traslacionales y la molécula también puede rotar entonces las moléculas tienen al calor específico entonces diatomic heat el calor específico de esta molécula tiene las siguientes contribuciones entonces C sub B molecular yo lo puedo expresar como la contribución del calor específico molecular debido a las rotaciones más la contribución del calor específico molecular debido a las traslaciones del centro de masa más debido a las vibraciones y también la molécula tiene electrones o sea que va a haber una componente electrónica de la capacidad calorífica estas son las diferentes formas en las que esa molécula pueda absorber y emitir calor de un fluido por ejemplo rotándose trasladándose vibrando y a través de los grados de libertad electrónicos o sea colisiones electrón electrón muy bien resulta y acontece perdón la masa vale 1 de las moléculas no simplemente m1 y m2 ah tú lo dices por la coordenada del centro de masa sí correcto lo que pasa es que esto es una coordenada Pedro yo lo voy a escribir así esto es una coordenada simplemente es una coordenada acá la coordenada sí o no ahora el centro de masa center of mass sería m1 por x1 más m2 por x2 cierto sobre x1 más x2 así está mejor o no sí listo entonces muy bien y acá recuerden que uno puede separar este tipo de hamiltonianos Pedro cuando tú escribes el hamiltoniano clásico para esta vaina y hamiltoniano de x1 x2 p1 p2 bueno organizamos esto en un orden particular digamos el hamiltoniano para esta molécula podría escribir clásicamente x1 p1 x2 p2 cierto esto sería por ejemplo p1 al cuadrado sobre 2 m1 más p2 al cuadrado sobre 2 m2 más un potencial que dependería de la diferencia entre x1 y x2 cierto entonces sería como el hamiltoniano y estos hamiltonianos Pedro se pueden separar cuando tú escoges la siguiente transformación tú puedes definir coordenadas por ejemplo de centro de masa centro of mass coordinates como x1 más x2 sobre 2 y puedes escoger una coordenada relativa como x1 menos x2 entonces este hamiltoniano se vuelve separable bajo esta digamos suposición ahora voy a mirar el potencial de interacción u de r mayúscula donde r es igual a la diferencia de las coordenadas el potencial de interacción entre esos dos átomos para formar esa molécula es como algo así este es uno de los potenciales más importantes en dinámica molecular porque la dinámica molecular si yo quiero saber qué hace por ejemplo un sistema de muchas partículas a través del enfoque dinámica molecular lo que yo tengo que saber realmente es cómo parametrizar los potenciales qué potenciales voy a utilizar este potencial se llama así se llama Lennard jones jones potencio y realmente lo que yo quiero estudiar es la configuración de mínima energía del potencial es decir yo quiero estudiar este mínimo de acá porque en ese mínimo es donde ocurren las cosas interesantes es decir alrededor de este mínimo es donde esta molécula está vibrando en esta posición en particular esta es la configuración de mínima energía de la molécula analizar este potencial es relativamente difícil digamos que U de R hay algunas constantes dependiendo de la molécula que uno quiera analizar esto sería como una constante A sobre R a la 12 más una constante B sobre R a la 6 entonces llaman potenciales empíricos son empíricamente determinados estos potenciales y para una molécula en particular entonces A y B dependiendo de la molécula lo que uno analice pues ahí B va a ser una cosa diferente resulta que yo puedo aproximar mi estudio de este potencial usando un potencial armónico con el mismo mínimo del potencial de Lennart-Jones entonces este potencial acá que sería un potencial aproximado de R cierto esto sería aproximadamente de la forma R al cuadrado para que sea armónico ¿cuál es la base matemática de esta vaina? esto tiene una base matemática esta es la segunda razón muy importante es una razón muy importante por las cuales a mí me interesa estudiar el potencial armónico entonces esta no es la razón por la que a Duke le interesa estudiar el potencial armónico pero esta sí es una razón por la que la mayoría del mundo civilizado estudia el potencial armónico porque yo tengo U de R y digamos que este punto de acá es R0 entonces U de R yo lo puedo escribir como U de R0 más quien entonces esto va a ser más la derivada de U de R0 con respecto a R ¿cierto? acá que multiplica a R menos R0 estoy escribiendo una serie de Taylor más un medio que multiplica a la segunda derivada de U evaluado en R0 con respecto a R por R menos R0 al cuadrado más ustedes pueden observar una cosa realmente yo puedo describir el término U de R menos U de R0 ¿cierto? ¿como quién? como un medio de la segunda derivada de U de R 0 con respecto a R por R menos R0 al cuadrado esto es una aproximación armónica entonces ustedes dicen ¿y usted por qué hizo la primera derivada 0? porque como ustedes pueden ver que yo estoy trabajando en este mínimo de acá la derivada del potencial en ese mínimo es 0 entonces la derivada de U con respecto a R en ese mínimo esto es 0 entonces muchos potenciales se pueden aproximar de manera armónica entonces esto es esto es un caso muy particular ¿cierto? esto es un caso bastante particular en el que los potenciales armónicos realmente son una herramienta para yo hacer análisis bueno una pregunta en materia condensada si dime por lo menos o sea los potenciales de Leonard Jones usualmente se tienden a aproximar a potenciales armónicos de tipo cuadrático mi pregunta es pues no necesariamente pero a veces si o bueno por lo menos en este caso se hace entonces mi pregunta es el interés en hacer esa aproximación se basa en que durante el proceso se presenta como algún tipo de dificultad para manejar este tipo de potenciales o en qué punto se hace realmente no favorable utilizar el potencial de Leonard Jones pues si usted por ejemplo quiere hacer esto lo más analítico posible para usted poder conceptualizar e interiorizar primero que todo antes que usted saber por qué es importante utilizar el potencial de Leonard Jones pues bien nos valdría resolver el problema por un potencial más sencillo ¿sí o no? entonces en ese momento cuando yo quiero realmente entender el problema en el límite armónico es decir en el en el en el mínimo de energía del potencial de Leonard Jones entonces yo utilizo el potencial armónico y esa es una aproximación al potencial de Leonard Jones y yo puedo resolver muchos problemas por ejemplo en física estadística cuando tú utilizas el potencial armónico tú puedes resolver un mundo de problemas como los que estuviste en electrodinámica en electrodinámica tuviste por ejemplo un problema de ese estilo entonces tú sabías Cristian tú sabes From Statistical Mechanics ¿cierto? From Statistical Mechanics tú sabes Cristian lo siguiente que la capacidad como ejemplo de la molécula tú la puedes determinar como la derivada de la molécula con respecto a la temperatura más sin embargo Cristian tú también sabes que la función de partición determina la energía total entonces la energía total de la molécula tú la puedes expresar como la menos derivada del logaritmo natural de Z que es la función de partición Z de beta con respecto a beta ¿sí o no? entonces digamos con estos dos principios de la mecánica estadística en el ensamble canónico recuerda que estos días hablamos del ensamble canónico con Darwin ¿de acuerdo? entonces yo puedo determinar a partir de acá varios aspectos de la molécula ¿sí o no? entonces si tú por ejemplo tienes que tu hamiltoniano es un hamiltoniano rotacional ¿cierto? más un hamiltoniano translacional más un hamiltoniano vibracional más la parte electrónica del hamiltoniano entonces tú con esto puedes determinar dado el hamiltoniano puedes determinar la capacidad calorífica de la molécula cuando tú quieras podemos reunir y nos hacemos este cálculo como la derivada de la energía total que puedes evaluar con el hamiltoniano con respecto a la temperatura given given that dado que zeta de beta ponen atención entonces dicen ahí el hamiltoniano ¿dónde está? porque el hamiltoniano no es la energía total entonces z de beta que es la función de partición ¿cierto? yo la puedo escribir como la integral sobre la productoria de todos los grados de libertad de mi molécula de 3 de 3 de 3 qm de 3 pm de e a la menos beta h evaluado en qm coma pm ¿cierto? entonces así se evalúa la función de partición clásicamente ahora si tú reemplazas un hamiltoniano cristian con un potencial armónico tú puedes resolver esa integral exactamente porque recuerda que lo hicimos en electrodinámica entonces tú puedes resolver esa integral exactamente si tienes un potencial armónico si no tienes un potencial armónico no si no tienes un potencial armónico esa función de partición clásica que tienes que ir la tienes que hacer por monte carlo bueno yo que demonios entonces alguna cosa alguna vaina que te tiene que ocurrir para poder evaluar esa integral ahora lo que nosotros los físicos cualquier físico razonable con doctorado te diría a ti es lo siguiente son dos características importantes no solamente que tenga doctorado tiene que ser razonable también cierto porque hay personas que quieren resolver o sea meter en un computador todos los grados de libertad del universo a ver que da eso me parece a mí algo poco razonable cierto entonces si tú graficas la capacidad calorífica contra la temperatura esto lo puedes hacer analíticamente cristian lo puedes hacer analíticamente siempre y cuando que esto lo puedes hacer analíticamente cristian siempre y cuando tengas un modelo que se pueda resolver analíticamente y esto nos da nosotros el primer digamos el primer aspecto de profundidad en relación al calor específico de la molécula diatómica que es un es un problema cristian este es un problema muy importante porque este realmente fue el problema yo no sé si tú sepas este fue uno de los problemas con los que comenzó la mecánica cuántica antes de la radiación del cuerpo negro comenzó con este problema esto es un problema importante acá nosotros tendríamos digamos la primera contribución al calor específico el calor específico debe ser cero en temperatura cero y por acá hay unos grados de libertad a esta temperatura de acá los grados de libertad rotacionales cuando la molécula absorbe una determinada cantidad de calor eleva su temperatura y cuando llega la temperatura rotacional esos grados de libertad rotacionales comienzan a contribuir al calor específico después vienen otros grados de libertad por ejemplo a otra temperatura por acá ya son los grados de libertad traslacionales que comienzan a contribuir entonces por acá va a haber una temperatura por ejemplo es una temperatura traslacional yo esto lo que estoy haciendo acá Cristian yo te puedo mostrar perfectamente que esto yo esta curva que yo estoy haciendo acá yo tengo esta curva en mi tesis de maestría en la segunda maestría en la que hice en Europa esta curva yo la puedo derivar analíticamente si yo considero un potencial armónico hasta aquí acá Cristian tú lo que vas a hacer es que vas a llegar a 7 medios de N por caso B que es el calor específico molar molecular diatómico ¿cierto? y acá en este último tramo básicamente contribuye es la temperatura vibracional ¿cierto? yo puedo llegar a este resultado precisamente por el oscilador armónico porque yo estoy utilizando una aproximación armónica para esta molécula si tú utilizas el potencial de Lennard-Jones vas a llegar a este resultado de que llegas llegas pero tienes que hacerlo computacionalmente ¿sí o no? y digamos nosotros los físicos primero queremos saber cuáles son los cuáles son los aspectos relevantes de un problema para poder interpretar los resultados computacionales y tú metes esto al computador así como así y no lo has hecho nunca lo más analítico posible entonces se te va a dificultar sacar conclusiones en relación al resultado computacional digamos que esa es la razón más importante y así concluyo que el oscilador armónico se utiliza mucho también para poder digamos disectar esa es la palabra para poder disectar problemas con potenciales más complicados ¿cierto? ahora en condensed matter physics que yo no voy a discutir materia condensada acá pero en condensed matter physics que yo estoy casi seguro que Oscar discutió esto con ustedes en condensed matter physics uno de los modelos más exitosos para describir la materia es el modelo armónico eso no significa eso no significa yo por ejemplo les podría mostrar en el libro de estado sólido que les he recomendado no significa que la materia sea armónica la materia no es armónica la materia es anarmónica pero digamos que una primera aproximación para yo estudiar la materia naturalmente que es la aproximación armónica ¿cierto? entonces por ejemplo en el capítulo 22 del mejor libro de estado sólido introductorio que hay en el mundo entonces ¿qué decía que es el capítulo 22? ustedes pueden ver el capítulo 22 dice teoría clásica del cristal armónico entonces se comienza con la teoría clásica del cristal armónico ¿por qué es importante la teoría armónica del cristal? pues porque tiene solución única por eso es importante porque tiene solución analítica ¿sí o no? ahora capítulo 23 en el capítulo 23 entonces avanzamos y nos dicen que quantum theory of the harmonic crystal entonces ahí ya vamos a una teoría cuántica del cristal armónico que sorprendentemente la relación de fonones para el cristal armónico cuántico y para el clásico es la misma ¿por qué? porque su evolución temporal es igual en mecánica clásica y en mecánica cuántica ¿cierto? después hay un capítulo intermedio donde plantean se plantea en ese capítulo intermedio cómo se miden las relaciones de dispersión de los fonones y el capítulo veinticuatro y el capítulo veinticinco eso se hace usando scattering de neutrones típicamente y el capítulo veinticinco bueno pues el capítulo veinticinco tiene algo interesante y es que son los efectos anarmónicos ¿eso qué significa? que la aproximación armónica de un cristal es simplemente un enfoque es un primer enfoque es un primer intento para yo descubrir qué sucede macroscópicamente o cómo se manifiestan macroscópicamente las vibraciones en un cristal pero digamos hay otro lado de la historia mucho más oscuro pues ¿sí o no? entonces ¿y el otro lado de la historia cuál es? pues el otro lado de la historia es que hay efectos anarmónicos y lo que yo estoy haciendo en el capítulo veintiuno capítulo veintitrés es que estoy aproximando los efectos anarmónicos ¿sí o no? entonces in condensed matter physics from the harmonic model we can derive de phonon dispersion relation este cálculo yo no voy a hacer este cálculo pero este cálculo y los que han visto materiales conmigo este cálculo lo saben de memoria pues ¿sí o no? entonces este es un cálculo que de hecho yo lo aprendí fue como estudiante ingeniería electrónica esto es básicamente una de las únicas cosas útiles que yo aprendí para el doctorado en física en ingeniería electrónica útiles en materia condensada porque útil es todo los cursos de matemáticas los cursos de física la disciplina el estrés del profesor Escobar chuzando para que uno entregar a los laboratorios con un preinforme de 50 y 50 preguntas ¿cierto? entonces que eran a mano no se podían hacer en computador en ese tiempo él exhibía los informes a mano que porque en computador esos estaban por ahí hechos y uno los copiaba que por lo menos se tomaran el trabajo de pasarlo de pasar el informe a mano entonces eso todo es muy importante pero de materia condensada realmente una de las únicas vainas que yo aprendí en ingeniería electrónica fue esto entonces lo que yo les voy a dibujar acá en este momento esto es un modelo esto es un modelo de un material en una dimensión en la aproximación armónica eso es lo que es esta vaina esto es una cadena lineal que llamamos diatómica ¿si o no? es una cadena lineal diatómica porque observen que tiene átomos de dos colorcitos un tema un tema lo que sí es un tema es una cadena lineal lo que es muy grande ¿a qué decir? sí muy bien este es uno de los primeros modelos ese modelo está en el libro que yo les acabo de mostrar este es uno de los primeros modelos que uno estudia como un joven físico de la materia condensada para yo para yo modelar las vibraciones colectivas en este cristal en una dimensión yo utilizo resortes no es que los átomos estén atados por resortes uno comienza a preguntar ¿cómo era un resorte por allá en la escala atómica? no, los átomos vibran sobre sus posiciones de equilibrio y nosotros los físicos simplemente describimos esa vibración entre átomos acoplando dos átomos por un resorte es un modelo para poder entender el fenómeno vibratorio en materia condensada esto se llama Linear Diatomic Chain Cierto Y Phonoms ¿Qué es un phonón? Phonon A collective Vibration Eso es un phonón es una vibración colectiva y esas vibraciones tienen una energía entonces yo la voy a graficar acá y esa energía típicamente se le conoce como relación de dispersión esto es H barna omega de Q yo espero que esto lo hayan hecho con Oscar estoy casi seguro que sí ¿cierto? entonces esto es Q bueno pues los que están en la lectiva pues los que no pues como complicado ¿sí? entonces y acá existen dos regiones diferentes de energía en donde yo puedo localizar el phonón esta es una región de acá esto se llama un acoustic branch listo y esta de acá es otra región de energía y esta de acá se llama optical branch ustedes ustedes se van a sorprender con la precisión que ambas de estas ramas que yo tengo acá aproximan las relaciones de dispersión reales de algunos phonones ¿cierto? entonces y esto esto donde viene esto viene de una aproximación armónica esta es mi primera aproximación para entender el phonón es la primera ¿sí o no? la primera la primera si yo por ejemplo obtengo digamos un límite de acá lineal la pendiente de esta curva de acá entonces va como the speed of sound in the material por eso se llama rama acústica porque las vibraciones colectivas viajan a la velocidad del sonido en ese medio en particular y esta es otra por ejemplo vea Duque hay esto también con esto usted puede hallar la relación de dispersión de unas cuasipartículas muy importantes en óptica cuántica no sé si José las trabajará se llaman polaritones la relación de dispersión se halla muy muy parecido a esta de acá los polaritones son unas cuasipartículas con las que la ingeniería cuántica ha logrado hacer unos switches supramente rápidos eso no es información cuántica eso es ingeniería cuántica simplemente son conmutadores que son endemoniadamente rápidos entonces pueden cambiar de estado en 10 a la menos 15 segundos por ejemplo entonces se llaman ultra fast switches bueno muy bien entonces dicho esto ahora vamos a pasar a cómo o más bien how es la pregunta how can I relate classical time evolution en quantum time evolution esta es una pregunta sumamente importante y nos lleva a nosotros a plantearnos un condenado teorema listo entonces así es como yo voy a enunciar edenfest theory bueno una cosa que me faltó a mí de pronto mencionar es esta yo por ejemplo podría yo me podría por ejemplo poner a buscar acá de alguna forma por ejemplo phonon dispersion relations for uno que tiene una relación de dispersión muy conocida es el silicio entonces for silicon ¿cierto? veo imágenes ustedes pueden observar que en determinadas regiones en determinadas regiones la relación de dispersión del silicio por ejemplo se parece mucho a la que nosotros obtuvimos con el modelo armónico muchísimo esta es una real esto ya tiene más polarizaciones pero nosotros con el modelo armónico podemos aproximar relativamente bien esta relación de dispersión eso es lo que me faltó mostrarles bueno muy bien entonces para yo enunciar el teorema de Erenfest entonces voy a enunciar primero esta relación es importante entonces important relations entonces relaciones importantes serían por ejemplo que el conmutador entre la componente el conmutador entre la componente y del operador posición y una función del operador momentum cierto esto es igual al conmutador entre x y y pj por la derivada de la función del operador momentum con respecto apj cierto muy bien y nosotros sabemos de nuestros cursos de mecánica cuántica que esta derivada de acá esto no es otra cosa que ih barra cierto por delta ij por lo tanto acá nos da ih barra delta ij derivada df dp pero con respecto a pi por el delta cierto bueno muy bien otra relación importante digamos que yo podría esgrimir sería esta cuál es el conmutador entre la componente j décima del operador momentum y una función g del operador posición bueno pues esto no es otra cosa que el conmutador entre pj y x y por la derivada de g de x con respecto cierto a x y pero este conmutador de acá yo sé que este conmutador me da menos ih barra por delta ij por lo tanto este resultado me va a quedar como menos ih barra delta ij por la derivada de esta función g de x con respecto a x j cierto entonces para unos ejemplos que yo voy a considerar con el teorema de Ehrenfest voy a hacer esto yo entonces conozco lo primero que yo escribí cuando comenzamos es la cuestión de Heisenberg entonces from Heisenberg's equation of motion entonces yo puedo decir que la derivada la derivada de la componente yésima del momentum esto esto no es otra cosa que uno sobre ih barra por el conmutador entre el operador momentum y el hamiltoniano entonces realmente yo saber cómo cambia el momentum con el tiempo requiere el hamiltoniano para eso yo tengo que saber a qué sistema estoy haciendo referencia entonces si yo por ejemplo tengo free particle una partícula libre mi hamiltoniano no es otra cosa que p al cuadrado en forma de operador sobre 2m esto sería como 1 sobre 2m y multiplica a p x al cuadrado más p y al cuadrado más p z al cuadrado listo muy bien entonces es esencialmente lo que nosotros tenemos con una partícula libre entonces yo voy a reemplazar acá esto es 1 sobre ih barra cierto conmutador entre pi y el hamiltoniano que sería 1 sobre 2m voy a hacerlo así la suma desde j igual a 1 hasta 3 de p sub j al cuadrado cierto o sea que esto queda como 1 sobre ih barra bueno acá tengo que colocar una sumatoria esto sería 2m 2ih barra m lo saco del conmutador esto me queda como la suma desde j igual a 1 hasta 3 esto sería pi pj al cuadrado cierto esto es 1 sobre 2 ih barra m la suma desde j igual a 1 hasta 3 y hay unas formulitas que uno puede utilizar para hacer esto entonces esto por ejemplo sería el conmutador entre pi y pj por pj más pj por el conmutador entre pi y pj y los momentum conmutan entre ellos o sea que este conmutador es 0 este conmutador de acá es 0 esto da 0 therefore la derivada del operador pi con respecto al tiempo es igual a 0 y de acá yo puedo derivar que momentum linear momentum is conserved ¿cierto? is a conserved quantity digamos esto es esta es la primera conclusión importante a la que yo puedo llegar a partir de la mecánica cuántica que va de la mano con lo que yo conozco de la mecánica clásica ¿cierto? ya se los voy a demostrar entonces acá note una nota el conmutador entre el operador a y el producto de los operadores b y c que fue la formulita que yo apliqué acá porque p sub j al cuadrado simplemente es p j por p j esto es el conmutador entre a y b por c más b por el conmutador entre a y c y esto es muy fácil de demostrar horriblemente fácil de demostrar listo muy bien entonces voy a ver clásicamente cómo podría yo entender este problema que acabo de resolver clásicamente vamos a entender este problema entonces clásicamente clásically a free particle has a Lagrangian of the form en un Lagrangiano de la forma l de q q punto coma t esto es igual a quien esto es igual a un medio de la masa por q punto al cuadrado y ya esto es la partícula libre eso que significa si yo aplico las ecuaciones de Lagrangian entonces me va a quedar que la derivada de l con respecto a q menos la derivada con respecto a t d l t q punto es igual a cero son Euler Lagrange formalism si yo defino la derivada de l con respecto a q punto como el momentum de la partícula como el Lagrangiano no depende de la coordenada q solo de q punto esto es cero y acá entonces me venía a dar que la derivada de p con respecto al tiempo es cero digamos que este tratamiento es consistente con lo que yo conozco de mecánica clásica cierto ahora que conozco yo de mecánica clásica yo de mecánica clásica digamos entre otras cosas también conozco que la partícula libre tiene un movimiento tiene una ecuación de movimiento particular para su posición entonces from classical mechanics the position x of t of a free particle is given by de mecánica clásica entonces que tengo yo tengo que x sub i de t será simplemente a x sub i evaluada en t sub cero más la velocidad de la partícula por el tiempo cierto esto es simplemente un curso de física uno de mecánica uno o sea que esto sería x sub i de t sub cero más el momentum pi de cero por t sobre m porque el momentum se conserva si o no yo quiero averiguar si yo de alguna forma con la dinámica cuántica de Heisenberg soy capaz de llegar acá cierto eso es lo que yo quiero saber muy bien entonces vamos a averiguar daleme un segundo yo reviso algo muy bien entonces from Heisenberg's equation of motion entonces yo tengo que la derivada del operador x y con respecto al tiempo esto es uno sobre ih barra conmutador entre x y el hamiltoniano este conmutador ya vemos que no nos va a dar cero porque nos van a salir los conmutadores entre el momentum y la posición entonces esto sería uno sobre h y barra uno sobre ih barra perdón el conmutador entre x y y uno sobre dos m sumatoria desde j igual a uno hasta tres de p sub j al cuadrado cierto esto me queda como uno sobre dos m ih barra suma desde j igual a uno hasta tres y multiplica el conmutador entre x y y p sub j al cuadrado yo puedo utilizar p j igual a p j al cuadrado igual a p j por p j o sea que esto me va a quedar como 1 sobre 2 m ih barra suma desde j igual a uno hasta tres de quien del conmutador entre x y p j por p j estos son operadores más p j por el conmutador entre x y y p j cuánto da de su simplemente de un delta delta i j esto me queda acá como ih barra delta i j y acá ih barra delta i j 2 m ih barra cierto esto me queda como la suma sobre i sobre j perdón hasta tres esto es ih barra delta i j p j más ih barra delta i j p j esto me da uno sobre dos mi h barra suma desde j igual a uno hasta tres de 2 ih barra delta i j p sub j se me cancela este de acá con este 2 y este ih barra esto solamente es diferente de 0 para j igual a i o sea que esto me va a quedar como p sub i sobre m de acá la derivada de x y con respecto al tiempo no es otra cosa que pi sobre m esa es mi ecuación de movimiento esto es una ecuación de Heisenberg entonces y de alguna forma yo sospecho que esto me está acercando un poco a la mecánica clásica estos son aspectos que me están acercando a la mecánica clásica ya vamos a ver vamos a ver digamos donde termina todo este todo este enredo pues si o no entonces listo acá yo tengo que solucionar esta ecuación de movimiento y recuerden que pi esto sería digamos pi de t pero pi es una constante de movimiento con una partícula o sea que esto es pi de cero o en t sub cero t sub cero arbitrario sobre m entonces ¿qué tengo que hacer yo? pues básicamente esto es una ecuación diferencial separable entonces solving the equation of motion for for x i of t yo puedo resolver esta ecuación de movimiento de esta forma entonces simplemente de x sub i de t con respecto a t igual a p sub i de cero sobre m yo puedo expresar esto como la derivada del operador x sub i de t esto sería igual a p sub i de cero sobre m de t ¿y qué hago acá? simplemente integro acá entre x sub i de t sub cero y x sub i de t y acá integro entre t sub cero y t ¿cierto? muy bien entonces ¿qué me da? esto me da x sub i de t menos x sub i de t sub cero igual a p sub i de cero sobre m que multiplica t menos t sub cero y obtengo una ecuación de movimiento para x y pues x y de t sub cero más p sub i de t sub cero sobre m por t menos t sub cero y esa es la ecuación del movimiento rectilíneo la que nosotros conocemos de toda la vida ¿si o no? entonces y hemos llegado a esta ecuación hemos llegado a partir de la ecuación de movimiento de Heisenberg entonces pareciera que la ecuación de movimiento de Heisenberg y la mecánica clásica tienen como alguna relación ¿cierto? resulta resulta que esa relación digamos lo importante que uno debe tener en cuenta es que esa relación es universal esa relación depende del potencial que uno esté considerando ¿cierto? ¿cuál es el potencial más mamey que uno puede considerar? el potencial armónico ¿si o no? ¿si o no? entonces yo tengo siempre los problemas que ahora le pone el profesor de física para comenzar digamos como a a el profesor de física a uno le comienza a medir el aceite con la partícula libre ¿si o no? y después de que uno ya ha resuelto la partícula libre tenga la osciladora armónica ¿cierto? entonces digamos que ese es el segundo ese es el problema de potencial más sencillo que uno puede resolver el oscilador armónico bueno muy bien entonces ahora vamos a generalizar un poco now let's consider de momentum in position dynamics under the Hamiltonian law given by given by ¿por qué le llamo ley Hamiltoniana? porque el Hamiltoniano es una ley según la cual mi sistema evoluciona en el tiempo pero lo llamo así p al cuadrado sobre 2m más un potencial que depende del operador posición pues ya esto digamos es un poco más general ¿si o no? y ahora lo que yo voy a hacer es aplicar la ecuación de Heisenberg ¿cierto? vamos a ver y como ya tengo una función de x entonces voy a utilizar estas relaciones de acá que nosotros habíamos esgrimido en un principio ¿cierto? Dynamics of the momentum operator PI yo tengo que la derivada de PI con respecto al tiempo acá ya este potencial así como está rompe la homogeneidad del espacio por lo tanto me está rompiendo la simetría de invarianza traslacional o sea que el momentum no debería de ser conservado cuando yo tengo esta función ¿cierto? entonces ¿qué me queda? acá me queda uno sobre IH barra con mutador de PI y el hamiltoniano esto me queda uno sobre IH barra con mutador entre PI y uno sobre dos M por la suma por la suma desde J igual a uno hasta tres de P sub J al cuadrado más una función del operador posición ¿si o no? bien entonces esto ¿cómo me queda? es uno sobre IH barra esto sería acá dos IH barra M esto sería bueno coloco acá la suma desde J igual a uno hasta tres y acá me queda más uno sobre IH barra por el con mutador entre PI ¿cierto? IV de X ¿si o no? este con mutador nosotros ya vimos que es cero por lo tanto esto me queda como uno sobre IH barra que multiplica al con mutador entre PI y esta función general del operador posición y nosotros sabemos que esto es uno sobre IH barra por el con mutador entre PI y X sub J ¿cierto? derivada parcial de esta función con respecto al operador X sub J pero también sabemos que ese con mutador nos da menos IH barra por el delta IJ o sea que esto es uno sobre IH barra aquí tenemos menos IH barra delta IJ por la derivada parcial de V de X con respecto a X J ¿cierto? se me va este con este y esto simplemente me queda como menos la derivada de la función V con respecto a X teniendo en cuenta el delta listo muy bien bueno pues resulta que esta vaina esto es a mí esto me parece fantástico por la siguiente razón recall that a conservative force can be expressed as follows una fuerza conservativa se puede expresar de la siguiente forma una fuerza F no es otra cosa que conservativamente es el menos gradiente de una función U que depende de la posición R ¿cierto? entonces y esto no es otra cosa que menos la derivada generalizada de U con respecto a X1 de U con respecto a X2 de U con respecto a X3 bueno pues resulta que de acá la derivada de la componente yésima del momentum medio la menos derivada del potencial con respecto a la componente de XI pues esto son buenas noticias porque entonces según lo que yo tengo acá esa derivada con respecto a la componente de XI no es otra cosa que la componente yésima de una fuerza ¿cierto? vamos a escribir therefore the equation of motion for the momentum operator PIA gives si entonces la ecuación de movimiento para el operador momentum PI entonces viene a ser derivada de PI con respecto al tiempo observen que ahora el momentum solo se conserva cuando hay homogeneidad en el espacio ¿si o no? si no hay homogeneidad en el espacio no se conserva entonces esto es igual a menos la derivada parcial del potencial con respecto a X es decir si el potencial no depende de la coordenada de X el momentum se conserva y eso tiene que ver con la homogeneidad del espacio yo podría considerar un potencial como este cuaderno que tengo acá potencial plano si el espacio es homogéneo y aquí hay un man y se está moviendo por todo el espacio no hay ninguna forma de que este man sepa donde está si el espacio es homogéneo si usted está en un desierto y no hay ni montaña en el desierto ni un lago ni un oasis ni nada usted no va a saber en qué parte del desierto está lo mismo en el bosque es decir cuando completa y absolutamente perdida si o no para usted poder ubicarse usted poder determinar en qué punto del espacio está usted tiene que poderlo relacionar con alguna tendencia geológica que tenga lugar donde usted está un río un lago un árbol cierto el popó de un perrito que por ahí bueno lo que sea si o no entonces el espacio no puede ser homogéneo y cuando el espacio es homogéneo la deriva el potencial es independiente de la esto me da como ya sabemos esto me da la componente yésima de una fuerza cierto muy bien resulta que esto para nosotros en lo que estamos tratando de hacer esto es una muy buena noticia porque esto lo que yo acabo de derivar acá tiene un nombre particular y esto se llama la segunda ley de newton newton second law en quantum mechanical form la pregunta que uno se tiene que hacer es esto cuando coincide con la segunda ley de newton en forma clásica digamos que esa es la pregunta realmente importante entonces esto también aplica en forma vectorial entonces in vector form yo tengo que la derivada del operador momentum vectorialmente hablando es igual a menos el gradiente del potencial y esto es igual a una fuerza listo muy bien entonces ahí tenemos la segunda ley de newton yo siempre le digo a los estudiantes míos que yo espero que no sean de las personas que piensan que la segunda ley de newton es fuerza igual a masa por aceleración porque eso realmente es una vaina bastante desagradable pero pues por lo menos a mí ningún estudiante en bandone me ha salido con eso me dicen que no saben que es la ley de newton yo prefiero eso si o no no yo no sé que es la ley de newton eso lo prefiero que digan que es fuerza igual a masa por aceleración porque eso es pura divulgación popular de hecho por ejemplo podemos hacer esto newton second law rápidamente la derivada del momentum es igual a la fuerza e igual al cambio en el impulso esto es realmente la segunda ley de newton lo que newton estudia ahora el impulso entonces ustedes si han leído la principio de matemática si no se han leído la principio de matemática y todavía les queda un año como estudiantes de física deberían de intentar leérsela por lo menos las primeras páginas eso es un libro impresionante sobre todo por la época en la que fue escrito entonces acá la derivada del momentum digamos si yo expreso el momentum como masa por velocidad si bueno entonces esto como me queda esto me queda el momentum por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo más la velocidad por la derivada de la masa con respecto al tiempo o sea que esto no es otra cosa que la masa por la aceleración más la derivada de la masa que se me punto por la velocidad esa es la segunda ley de newton ahora cuando la masa no cambia en estos cuerpos que nosotros conocemos estos cuerpos digamos más macroscópicos donde la masa no cambia pues entonces se reduce a lo que nosotros conocemos pero esa no es la segunda ley de newton una consecuencia de la segunda ley de newton para un caso particular cierto entonces conservation of momentum vamos a hablar un poco de conservación del momentum pero un segundo yo reviso una cosa listo listo bueno después de esto voy a hacer voy a derivar la ecuación de movimiento por el operador pero primero quiero hacer esto entonces conservation of linear momentum in a two particle picture voy a repasar un poco mecánica clásica de hecho esto esto fue lo que yo vi ayer en clase en mecánica clásica curiosamente Juan Esteban me copia dígame Juan de pronto me demoró unos 10 minutos entonces no se vaya a ir por favor necesito que termine en volver bueno muy bien entonces acá yo por ejemplo tengo Lagrangian Lagrangian for two particles in a central force problem entonces el Lagrangiano para dos particles en un problema de fuerza central sería lo siguiente entonces sería L de Q1 posición de la partícula 1 Q1 punto velocidad de la partícula 1 ¿cierto? entonces Q1 punto Q2 Q2 punto T esto es igual a un medio de M por Q1 punto al cuadrado que sería la velocidad M1 por un segundo más un medio de M2 Q2 punto al cuadrado menos el potencial que es una función de Q1 menos Q2 listo entonces es el Lagrangiano con el que yo voy a derivar la conservación de momento en este momento Cristian haceme un favor le puedes poner pausa yo voy al baño no me demoro pues aquí va a ser lo siguiente now we apply we apply the Euler Lagrange formalism si nosotros aplicamos el formalismo de Euler Lagrange acá a este Lagrangiano chicos yo voy a tener lo siguiente voy a tener la derivada de L con respecto a Q1 menos la derivada con respecto al tiempo de la derivada de la derivada parcial de Lagrangiano con respecto a Q1 punto y esto es igual a cero ok y voy a tener otra segunda ecuación por acá que es la derivada de L con respecto a Q2 menos la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial de Lagrangiano con respecto a Q2 punto si o no muy bien nosotros ya sabemos que el momentum canónico en términos de Lagrangiano lo definimos como la derivada de Lagrangiano con respecto a Q1 punto y P2 es la derivada de Lagrangiano con respecto a Q2 punto tenemos que teniendo en cuenta este aspecto yo esta ecuación de acá la puedo reescribir así la derivada de P1 con respecto al tiempo es igual a la derivada de Lagrangiano con respecto a Q1 y esta de acá la derivada de P2 con respecto al tiempo es igual a la derivada de L con respecto a Q2 si o no si yo sumo estas dos ecuaciones de acá voy a obtener lo siguiente que la derivada de P total con respecto al tiempo es la derivada de Lagrangiano con respecto a Q1 más la derivada de Lagrangiano con respecto a Q2 donde P total no es otra cosa que la suma de los momentos muy bien entonces ahora a partir de Lagrangiano yo puedo ver lo siguiente que la derivada de L con respecto a Q1 es la derivada de el potencial que depende de Q1 menos Q2 con respecto a Q1 ¿cierto? de acá yo puedo definir esta coordenada Q como Q1 menos Q2 y por lo tanto la derivada de L con respecto a Q1 me queda como la derivada del potencial con respecto a Q mayúscula por la derivada de Q mayúscula con respecto a Q1 pero esa derivada de Q mayúscula con respecto a Q1 ¿cuánto vale? vale 1 ¿cierto? o sea que esto simplemente es la derivada del potencial V que depende de Q mayúscula con respecto a Q1 perdón con respecto a Q mayúscula muy bien para el segundo término tengo derivada de L con respecto a Q2 es derivada de V de Q1 menos Q2 con respecto a Q2 ¿sí o no? según esta según esta ecuación de acá la derivada es menos 1 y esto me da menos la derivada de V de Q con respecto a Q therefore la derivada de L con respecto a Q1 es igual a menos la derivada de L con respecto a Q2 y por lo tanto en este aspecto este término de acá de acero por lo tanto esto que implica que la derivada del momentum total es igual a cero momentum a concern quantity sí o no bueno muy bien entonces para que el momentum sea una cantidad conservada no solamente es posible que sea cuando hay partículas libres también puede ser cuando el potencial es homogéneo ¿cómo es el potencial homogéneo? de forma tal que el potencial de interacción depende de la diferencia de coordenadas esto se llama un central force problem en mecánica clásica listo yo les quería recordar esto eso es un aspecto muy importante y entonces ahora voy a obtener la cuestión de movimiento para X now we approach the equation of motion the equation of motion for operator XI of T esto utilizó Heisenberg ¿cierto? entonces me queda que la derivada de X y de T esto es igual a 1 sobre IH barra que multiplica al conmutador entre X y el hamiltoniano ¿cómo me queda? esto es 1 sobre IH barra conmutador entre X y y 1 sobre 2M suma suma desde J igual a 1 hasta 3 de P sub J al cuadrado ¿cierto? más V de X ¿o no? bueno muy bien entonces desarrollamos estos conmutadores esto me queda como 1 sobre 2M IH barra suma desde J igual a 1 hasta 3 esto sería el conmutador entre X y y P sub J más 1 sobre IH barra conmutador entre X y y B de X este conmutador obviamente es 0 porque es un conmutador entre dos funciones del operador posición ¿cierto? bueno muy bien entonces acá me quedaría esto es 1 sobre 2M IH barra suma desde J igual a 1 hasta 3 este conmutador de acá simplemente es delta IJ por IH barra ¿cierto? que yo tengo acá ah bueno esperen que acá me equivoqué en algo esto es al cuadrado o sea que esta vaina me va a quedar como el conmutador entre X y PJ por PJ más PJ por el conmutador entre X y PJ esto esto es 1 sobre 2M IH barra suma desde J igual a 1 hasta 3 esto es delta IJ IH barra por PJ más IH barra delta IJ por PJ entonces esto da 2IH barra se cancela este IH barra este IH barra con este IH barra y ahí queda un 2 también que se cancela con este 2 o sea que esto va a quedar como simplemente PJ de T sobre M esto queda como 1 sobre M ¿cierto? bueno dejémoslo así por el momento entonces esta es la ecuación de movimiento para este término de aquí listo muy bien bueno muy bien entonces me queda derivada de X y de T de T igual a P y de T sobre M más sin embargo si yo obtengo esta derivada entonces sería la segunda derivada de que de X y de T con respecto a T y esto me daría como me daría como 1 sobre M por la derivada de P y de T de T pero yo la derivada del operador momentum ya la tengo ¿cierto? ve a la cámara ¿sí o no? entonces now we conclude by writing lo siguiente entonces yo voy a concluir escribiendo esto entonces que yo multiplico en ambos lados por M entonces me queda que M por la segunda derivada de X y de T de T esto no es otra cosa que masa por la aceleración es igual ¿a quién? a la derivada del momentum con respecto al tiempo esto es igual a menos el gradiente del potencial y esto me queda igual a una fuerza esto lo que yo acabo de escribir acá chicos esto no es otra cosa que la segunda ley de Newton en términos de los operadores en mecánica cuántica cierto bueno bien entonces y digamos hay un teorema conocido que es el teorema de Erenfest que dice lo siguiente yo le saco le saco valor esperado a cada una de estas cantidades que yo tengo acá el teorema de Erenfest dice que para yo establecer una conexión con mecánica clásica yo saco valores esperados esto sería la masa por la segunda derivada del valor esperado de x y de t con respecto al tiempo esto va a ser igual a la derivada del valor esperado de p sub y de t con respecto al tiempo y esto es menos el valor esperado del gradiente del potencial v de er la pregunta que uno se debe de hacer es realmente cuando hay una correspondencia entre este resultado en mecánica cuántica y en mecánica clásica la respuesta es que el caso límite del límite en behavior of the Ehren-Fest theorem is the harmonic oscillator entonces el oscilador armónico es el sistema más complicado para el que funciona este teorema si ustedes tienen un potencial superior al potencial armónico este teorema no funciona digamos esto es un hecho entonces el potencial armónico es el límite del termo de Ehren-Fest donde yo tengo el hamiltoniano de la forma p al cuadrado sobre 2m más un medio de m omega al cuadrado por x al cuadrado la pregunta es la siguiente si yo quiero hacer si yo quiero hacer dinámica cuántica con ese hamiltoniano es decir si yo quiero hacer yo quiero hallar x de t y p de t como me quedará más fácil hacer bueno yo puedo hacer dinámica cuántica así convencionalmente como les mostré hoy cierto entonces yo lo puedo hacer así con la cosenomento de heisenberg y reemplazar el conmutador entre x entre x y el hamiltoniano y p y el hamiltoniano hay una forma alternativa que es muy importante que es la que yo voy a trabajar con duke para que nos podamos digamos tirar de una a a los estados coherentes de la luz y es que forma es esta forma de acá es donde yo escribo el hamiltoniano así yo escribo el hamiltoniano como h barra por omega que multiplica a adaga por a más un medio y para hacer esto yo he hecho la siguiente definición yo he definido el operador a como la raíz de m omega sobre 2h barra que multiplica a x más y por el operador momentum sobre m omega y obviamente adaga como quedaría adaga bueno adaga quedaría con un menos acá yo coloco acá el adaga acá le voy a colocar un signo menos esta es una representación alternativa del oscilador armónico que me va a permitir básicamente dos cosas importantes cierto entonces me va a permitir trabajar con los autoestados del hamiltoniano no está no está muy claro por ejemplo está claro si yo aplico el hamiltoniano si yo aplico el hamiltoniano es una autobase del hamiltoniano está claro que esto es m por el que es dm lo que no está claro es eso cómo se relaciona con el operador x y el operador p eso no está claro entonces es bastante complicado lo que sí está claro es esto cómo se relaciona con una combinación no hermitiana de x y p eso sí está claro este es el primer factor importante para yo decidir expresar el hamiltoniano en términos de ayadaga lo que pasa es que yo realmente no sé qué significa ayadaga así digamos muy intuitivamente digamos que hay que hacer cosas para poder terminar eso entonces para eso nos sirve esa representación porque esa representación nos permite hallar una relación más directa entre el hamiltoniano escrito en términos de ayadaga y sus autoestados bueno entonces aquí chicos les cuento que hemos hecho un repaso de una semana del curso mecánica cuántica y mañana hacemos un repaso de otra semana espero que mañana terminemos todo lo de la soledad hormónico cuántico para que por lo menos el día de mañana tengamos el tiempo para definir al final de la clase podamos definir al final de la clase el los estados coherentes de la luz todavía no llegará la distribución poissoniana eso requeriría una tercera clase pero si definir los estados coherentes de la luz por lo menos como definición y en la última clase entonces definir realmente cómo sería una emisión coherente una emisión incoherente y que se requiere del sistema físico que emite fotones de manera coherente y manera incoherente cierto esa sería como una tercera clase y con esto terminaríamos entonces esto es harmonic oscillator class one listo espero que les haya gustado que esto sea un apoyo importante para su estudio del curso de mecánica cuántica esa es digamos que la idea la idea no es reemplazar el curso de mecánica cuántica sino que sea un apoyo de hecho me parece este experimento me parece bastante interesante que ustedes estén viendo mecánica cuántica con Oscar y estén haciendo este repaso nosotros yo diría que uno de los aspectos más interesantes de la formación formación ¿cómo? te tengo la grabación ya así sí ¿cómo?